Música Buenas viajeros, aunque ya creo que tenemos tres vídeos sobre esto, voy a hablaros un poquito y poneros al día del pasar de las maravillas. El evento ha comenzado hoy otra vez y básicamente no hay misión, no hay nada, simplemente aparece ahí y ya está. No hay ningún aviso, así que cuidadito con el tema, ¿vale? Importante, creo que va a ser igual que el último anterior, que simplemente hay que recoger cinco encargos del Iben, que ahora veréis todo el tema como va, y luego se desbloqueará una caja grande de rareza. Vamos a mirar la descripción del evento. Un comercial llamado Iben, básicamente tenemos que hablar con él, nos pedirá una serie de materiales y nos ofrecerá un total de siete cajas diferentes, ¿vale? Tienes una oportunidad por día para entregar los materiales y teniendo en cuenta las recompensas que se actualizan a diarlo, por lo cual no puede utilizarse, si no se utiliza la oportunidad, se pierde. Esto quiere decir que si tú hoy conectas y no haces tu cajita del pasar de las maravillas, mañana no vas a poder hacer dos cajitas. Hay muchos eventos que vosotros sabéis que podéis dejar tres o cuatro fases y de repente el último día vas a hacerlas todas, ¿vale? Este evento no, se tiene que completar día a día. Además, cuando se hayan canjeado recursos cinco veces, puedes abrir una mega caja para obtener recompensas adicionales, que se van contabilizando aquí. Las recompensas tienen que ver dependiendo de la caja que te toque, ¿vale? Creo que tú te eliges la caja, ahora lo comprobaremos porque no me acuerdo. Yo voy a ir a por la caja piro, porque me hace falta experiencia. El resto de cajas, pues la verdad es que no me interesan demasiado, ¿vale? Además, no hay librito Tinasuma, así que vamos a ir al Iven, que se encuentra en Mostad, además, donde siempre. Bueno, la otra vez cambió de sitio, pero ahora está aquí en Mostad. Y vamos a hablar con él a ver si tenemos la piro. Si no tuviéramos la caja, porque eso no sé si ha cambiado, creo que se puede encontrar también en el mundo de otro jugador. Aunque no sé si podemos elegirla ya. Es que no, la verdad es que no me queda muy claro, porque no lo recuerdo muy bien a como era antes. Pero bueno, vamos a hablar con él, que está aquí. A ver, por el tipo de invernos. Sí, está bien, Asuma. Estoy en bancarrota, ¿qué? Vale. Compraron y le robaron. Estoy aquí para hacer negocio. Bueno, lo mismo de siempre. Mira, tengo la caja piro. Es la caja de rarezas que tengo hoy, la que necesito, además. Si, por ejemplo, no la tuvierais, un punto importante es localizar un amigo vuestro que tuviera esa caja. ¿Vale? Y cuando encontréis un amigo que tiene la caja que necesitáis, podéis canjearla en su mundo. En mi caso, pues canjeo esta. ¿Vale? Y ya está. Creo que es así. ¿Vale? No estoy seguro exactamente si se puede canjear siempre la misma caja. No sé si habrán cambiado algo, pero en principio, creo que simplemente, pues, creo que podéis ir a la caja de otra persona y canjearla, ¿vale? Alá, perdón. Al mundo de otra persona. Y aquí lo pone. Puedes ingresar en el mundo de otros jugadores para reclamar diferentes recompensas, ¿vale? Imagino que si otro jugador sí tiene la caja que a ti te interesa, tú puedes ir a su mundo y canjearla. Así era antes, al menos. Pero me quedo un poco dudoso porque a veces cambian pequeñas cosas en los eventos, que en este evento lo hicieron, de hecho, de un evento para otro. Y bueno, pues me queda ahí la duda. Pero bueno, esto es más bien, más que una guía, es una actualización del tema para que estéis atentos a que el evento está ahí y no os despistéis. Como siempre os digo, chicos, si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, dejad un like, un comentario agradable, atentos a la pestaña de comunidad, activad la campanita, súper importante. Y como siempre os digo otra vez, pues os quiero mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Os quiero.